Llegó el momento familia Por fin hemos llegado hasta aquí El sueño de los pibes Todos nuestros sueños han llegado para este momento La verdad que estoy bastante nervioso Pero a la vez muy pero que muy contento Porque el hecho de haber llegado hasta el final Ya es un logro enorme Gracias por toda la confianza en la serie La verdad que ha sido una serie muy bonita Que hemos disfrutado mucho Y quieras que no, creo que es el final que nos merecemos Para toda la historia y todo el lore de los Random Locks Ganamos el Random Lock 1 Perdimos el Random Lock 2 Perdimos el Random Lock de Galaxy Y ganamos el Random Lock de Cranstones El marcador está 2 a 2 Y ya sabéis como quedó la final entre Japón y Costile Así que chicos, espero que ganemos hoy Espero contar con vuestro apoyo Y vamos allá Bueno, vamos para la arena de Costile Primera vez que venimos a Costile Ahora que lo pienso Tienen gallinas y todo, no me jodas Tienen aquí una granja de pinipón montada Buah, qué miedo he pasado Pero por qué, por qué nosotros ¿Quién podría hacer algo así? ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Tengo que ayudar a esta gente? ¿En serio? Ojo, guantes mecánicos Nah, guantes cucos 2 Ay, 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 duele Duele mucho Por atrás no, por favor ¿Estás bien? Alto, aléjate de ese hombre ahora mismo Es un intruso ¿Cómo? Veo que ni siquiera con este disfraz Consigo bancarte Debería haberlo de supuesto No se te escapa una Travis Vale, es el tío este Somos el equipo de fútbol privado Del señor David Ebas El Zulantín Chicos ¿Pachanga contra el Zulantín otra vez? ¿Estás de broma? ¿David Ebas ha quedado su propio equipo? Entrenador Travis Tómese esto como una advertencia Si sigue molestando al señor David Ebas Lo lamentará ¿Le ha quedado claro? Lancer psicópata, eh Venimos de un pequeño país Devastado por la guerra Donde no hay más que pobreza Jules, tú eres un cabrón rico Si tus padres tienen 50 millones en el banco ¿Qué me estás contando, Jules? ¿Qué me estás contando, Jules? Si tus padres adoptaron Y vives en una puta mansión Cabrón Venid a Brasil Nos han dicho para jugar contra ellos Madre mía Vamos para allá Jejeje ¿Cómo? La Royal Academy ¿Pachanga contra la Royal? Ah, pero son randoms ¡Minita! ¡Pachanga contra Minita! Haisaki Mátalo Mátalo No me jodas ¿Qué tiene? No tiene nada Vale, calma, calma Cuidado con Minita, eh Cubriza Minita Cubriza Minita Cubriza Minita No me jodas Que pasen Acaba de meter el portero Silvia No me falles Corta el sanatorio Lo siento, Minita Lo siento, Minita ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hay que jugar contra ella? Silvia Vale Vamos a abrir para Broly Vale, esto tiene que ser gol Hostia, me saca bastante poder, eh Vamos con Lecho de Rosas Mimamente Debería entrar Lecho de Rosas Vamos allá, por favor Cuidado con estas pachangas, eh ¡Ah! ¿Qué dices? ¡No! ¡No puede ser! ¡Haizaki, corre! ¡Corre, Haizaki! No me lo creo ¿Cómo rompo eso? Ultra Lunar ¿Cómo rompo eso? No puede ser No puede ser No podemos poner vida aquí Minita, ¿qué haces? Va a tirar Vamos con Muralla Gigante No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Vale Lo paramos con Goldie Perfecto Pero no tenemos tiempo No tenemos tiempo Vale Sube, Silvia No Vale Por favor ¡No! Hay que recuperar y tirar No me lo puedo creer Perdimos vida No me lo No me lo puedo creer Minita Lo que me acaba de hacer Chicos Ahora sí que sí Una vida Vamos a curar Pero Esto lo complica mucho Además me duele Que se ha contaminita La vida O sea Es que no puede ser La peor traición De la historia Esta, ¿no? Vale Hay que ganar esta pachanga ¿Cuántas pachangas hay aquí ahora? Porque me suena ahora Que hay varias pachangas Es que Lo de la araña gigante ¿Qué sentido ha tenido, hermano? O sea Lo de la araña gigante Lo de la araña gigante ¿Qué sentido tiene, hermano? Tres pachangas Pues ponerme carta de curación Que vamos a curar Entre pachanga y pachanga Pero cien por cien Cien por cien O sea Es que ya otra vida Así que no podemos perder aquí Vale Araña gigante Si se lo para Te juro que me rayo Me cago en todo, hermano Nada, pero me han jodido Que flipas Me han jodido Que flipas Es que Es que no puede ser Vente a tomar por culo Encima son espejismos Joder Es que Chicos Vale ¿Quién es ahora? El Zeus Ahí está efectivamente Byron No sé quién es el Zeus En este juego La verdad Vamos a ver Byron Hostia Pues Por la puta cara, ¿sabes? A ver La clave en verdad Es tirar Tirar con todo En plan No arriesgarse A que me lo paren Con cualquier técnica Está el portero del alpino Por cierto En principio tiene que entrar Vamos, si se para un remate caótico El portero del alpino Torbellino Ni de coña Gol Vale Bien Vale, vale Esta la va a ganar muy fácil Si es que El problema antes ha sido Que he ido sin curar Porque no sabía que había pachangas Ha sido una cagada por mi parte Pero bueno Es lo que hay El Power Ranger en español Es verdad Está el Power Ranger en español No voy a mentir Que ahora mismo La cosa está muy complicada Pero bueno Vale Entramos por aquí Perfecto Oye, por la de Genesis no ha salido Vale Iba a decir A lo mejor A lo mejor se ha buggeado El juego y no me sale Ahí está Etesien Hostia, no, no No es el Genesis Es el equipo del Alius Vamos a ver quién sale Nada, puro random Remate caótico El portero está guapo, eh Amundsen Bueno, no creo que se pare esto Sinceramente Ganamos en afinidad O sea, que si se para esto Es un puto guionazo Que flipas Todos tienen técnicas, eh Todos tienen técnicas Pero no lo paran bien Ahí está, gol Etesien Fuera de aquí, coño No es el momento De vacilar con esto Ojo, Travis Silvia Vaya porro de piedra Alius Nos acabamos de meter aquí Entre pecho y espalda Tú ¿Qué? Pero si este es el campo De la ley brasileña Entonces hemos estado aquí Todo el tiempo ¿Cómo es posible? Silvia Te dije que las drogas Eran malas Necios Podrías haber planos De ahí para siempre Podrías haber sido felices En ese mundo de sueños Pero que sueños Hostia, y David Evans No me lo creo Han pasado 40 años Uff Han pasado 40 años Tratando de descubrir Mis planes Esto es que es literalmente lore Porque claro David Evans murió hace 40 años Y se fue del país Fingió su muerte Para hacer esto David Evans No huyó del país Para huir de su muerte Huyó para hacer esto Hostia Acabamos de romper El lore original De Inazuma Eleven O debería llamarte David Evans ¿Cómo? Pero si eres tú Pero eso no importa ahora Es el momento De terminar con esto Debéis desaparecer Y ellos se encargarán De que así sea Os presento al Zulan Team Bueno, el David Team En este caso, ¿no? Es el puto David Team Sus jugadores poseen Poderes sobre humanos Y he utilizado Los datos experimentales Que he recopilado Para aumentar sus habilidades Hasta el límite De lo posible O sea, David Evans Se fue hace 40 años De Japón Para crear este equipo El David Team Vamos, Travis Ha llegado el momento Del duelo final Es el Chrono Storm O sea, ¿te imaginas Que en realidad Este es el equipo Que se refería a David En su cuaderno del Chrono Storm? Fuera coñas Acabamos de vivir Uno de los lores Más épicos de la Zulma Eleven En general Silvia, ¿estás preparada Para enfrentarte al David Team? Pues a ver No estoy preparado como tal Pero... Hay que ganar Hay que ganar Ahí está David Quiero preguntarte algo Antes de que empecemos David ¿Dónde está Mark? ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Creo que ya está bien de disparates El fútbol no me importa Nunca le gustó el fútbol realmente Todo era una tapadera Si necesitáis un entrenador Estáis de suerte ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién se pone de míster? Inazuma Cagón Escuchadme Si me lo permitís Yo seré vuestro entrenador ¡Luis Padrique! ¿En serio? ¿De verdad? Puede ser que sí ¿Y? Puede ser que no ¡Bravo! Bueno, supongo que eso significa Yo ser la lista del equipo Tú fuera, niña Claro, eliminaron a España del Mundial Pero es porque Luis Enrique Tiene el plan de ayudar a Inazuma Cagón Todo tiene sentido Silvia, la portería Demuéstrales que jamás te das por vencida Vale, tengo que poner la ciudad de portera Sin problema Vamos allá Mansión de David Luis Enrique vino para ayudarnos Chicos Literalmente acabamos de romper La puta cuarta pared Inazuma Cagón Contra David Team Vamos a ver el David Team Continuar A ver qué tienen Vale, portero Lancer ¡Hostia! ¡Bailon! No pueden tener a Bailon Pensaba que era Willy Casi me desmayo Tú Pensaba que... ¡Saun! Saun y... Ah, vale, pensé que era el hermano de Tyler No, no, no Es Saun de bufanda O sea, Saun Verso por aquí Y a Wanchan Tienen a Juan Luis No puede ser ¿Pero qué está pasando aquí tú? Lancer No tendría que tener ningún tipo de complicación Eh... Por aquí está con Infernal Donado doble Vale, perfecto Y Yud Vale, el único que nos puede joder es Yud Con las mandíbulas dobles Literalmente me siento ultra tradicionado Por el Saun Verso Por Juan Luis El Willy Verso vuelve a explotar Lancer Eh... Bailon ¿Qué es este equipo, chicos? ¿Qué es este puto equipo? ¿A qué nivel está, por cierto? Nivel 41 Vale, nivel 40 Vamos a ganarlo, va Vale, no me joden con nada al principio Espero que no les regale ningún gol hoy Vamos ahí Vamos Broly Mano para Haizaki 5 minutos en super técnicas ¿Me estáis vacilando, cabrones? Vale ¿En serio? Vale ¡Oh! ¡Qué mala casa! ¡Vamos, Haizaki! Además, ya sabéis la teoría de que Haizaki es el antepasado de Lancer Así que... ¡Vamos, Haizaki! Ese gol de Lancer De Lancer De Haizaki De Haizaki Perdón ¡Vamos! ¡Vamos, qué jugada! Demasiado dolor este capítulo, chicos, eh Demasiado dolor este capítulo, sinceramente Cuidado con este Jude No tiene regates en principio Así que vamos, Gorras Haz lo tuyo ¿Qué? ¿Qué ocurre? No, 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 no Pompa de chicle Otra vez 5 minutos en super técnicas ¿No me vas a dejar usar super técnicas, cabrones? No, que tiran, que tiran, que tiran Despeje No tiene tiro este, ¿verdad? Silvia 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 ¡No! ¡No para! ¡Vamos! ¡Sacadla de aquí, por favor! Vale, perfecto, perfecto Salimos a la cuenta, chicos Hay un hueco ahora Hay un hueco aquí ¡Vamos, vamos, Gorras! Vale Metele el paseo a Haizaki Eso es Vale Me voy a intentar ir Del straight este ¡Bien, Haizaki! ¡Qué locura lo que acaba de hacer este hombre, tú! Vale Vamos, Gorritas ¡Vamos! ¡Ah! Y la ha pillado, está la ha pillado, está la ha pillado Ahí está Lancer Cuidado Vamos Cuidado, 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 Goldy ¿Esa es tuya? ¡Qué bien, Goldy! ¡Cómo leen los pases, Goldy, eh! ¡No! ¡Minita! ¡Por favor! Cuidado con este jute Cuidado con este jute Cuidado con este jute ¡Vale, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Grande! Vamos Vale, perfecto Buen pase para aquí Para Haizaki La clave es que Tengo que tirar con Con super técnica Ya puedo, eh Ya puedo, ya puedo, ya puedo Ya puedo Vamos con la tierra Estoy acojonadísimo Pero un 2-0 Nos lo debería poner muy de cara Vamos La tierra Vamos Prohibido encanear, ¿vale? Despeje de fuego Debería ser gol ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale, de super táctica David Team Vamos a ver qué hacen Que yo no puedo hacer Vale Carretera Imperial No me jodas Cuidado, 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 eh Cuidado con esta super táctica Que me pueden joder aquí Vale, balón para jute, eh Van a buscar a jute Ah, pues no No, no, no No lo buscan a jute Vale, perfecto Vale, tacón infernal Cuidado, eh Chicos, hay que aguantar Esta primera parte Como sea Vale, perfecto Vamos a asegurar la parada Vale, bien, Silvia Esta es mi capitana, chicos Esta es mi capitana Puño de furia Ahí está Buenísima la parada Arvir ahora, eh Fijaros el reloque Super elástico Vamos Por favor Pita ya, eh Minuto 32 casi Vale, 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 vale Controlar el poder de todo el cuerpo Vale, entendido Vas a ver de lo que soy capaz Ojo, eh Ojo con esto Vale, cambian ¿Ha entrado Saúl? ¿Ha entrado Saúl, chicos? Ha entrado Saúl, ahí está Esa es Saúl que tenía No me acuerdo ahora mismo Atentos Próxima parada El fondo de la portería Tengo que controlar el poder de mi interior Tan solo tengo que imaginarme a mí misma Usando todo el cuerpo Para apoderar el balón Oh Ojo, Silvia Vale, tiro normal Silvia debería poder pararlo Una polla Silvia puso ahora la superténica ¿De verdad lo ha prendido? La cavidad de la caboneta Haciendo historia Vamos allá Remate caótico Debería ser el 3-0 Tiene 80 de tiros aún Vale, bueno Está en la defensa O sea, si tiras aún de lejos Me jodería Pero no creo que tire Vamos con el 3-0 Vamos Despeje de fuego Si se para esto Con un despeje de fuego Es que a ver Hemos tenido suerte En cierto modo con Lancer Porque no tiene nada chetado ¿En serio se lo ha prendido En la parada celestial? Vamos a ver Ah, no, no lo ha prendido No lo ha prendido Me acaban de robar Chicos Nos acaban de robar Siendo sinceros O sea, vamos a soltar facts Ahora mismo La muralla infinita Es mejor que la parada celestial Si hablamos de Silvia, eh Si hablamos de Silvia Actualmente en su prime Vamos a intentar marcar 4 Porque lo máximo Que me puede meter de goles En propia son 4 Entonces si metemos 4-0 Digamos que hay cierto Margen de reacción Al menos no perder el partido Así que Vamos a ver Cuidado con este yud Cubre ahí, cubre ahí Minita Es que Minita Minita sabe mucho de fútbol Sabe leer el juego Sabe leer los espacios Sabe leer las jugadas Así que Ahí está Ultra Blar Vale, gorritas Por aquí Ojo, gorras Nah, es que es el gorras No Uy, ojo se pasa Que va el hueco, eh Full and team Vale Sound Ojo con este Sound que se la quito, eh Ah, corte Flamígero, tú Corte Flamígero No me lo creo Eh, Haisaki, ¿estás aquí? Haisaki, ¿me recibes? Haisaki, ¿me recibes? Vale, llama la atómica Vamos, Haisaki Rúmpelo Vamos Llama la atómica nivel 2, eh Ha subido de nivel Vamos Va adentro Va adentro Despeje de fuego Tiene un montón de despejes de fuego Pero mientras no lo pare Cuatro Vamos Yo creo que un quinto gol Nos vendría bastante bien Pero bueno, vamos con golpe de vacío Vamos a ir gorritas Perfecto Literalmente creo que tiene esta super técnica Desde hace 50 partidos Y es la primera vez que la uso con el gorras Pero bueno Ahí está Vale Cuidado porque creo que ahora mismo no tengo tiro con ninguno Ahí está Bailo Mucho cuidado Vamos Haisaki Venga, eh Vale Ahí Me ha pillado, me ha pillado La voy a perder, la voy a perder Falta Sería muy bien una faltita No Tío, lo de Goldie Lo de Goldie, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esta jugada, chicos? ¿Qué sentido tiene esta jugada, chicos? Tiro pirota con Goldie Si Goldie marca gol Sería una muy buena manera de consagrarse La verdad Vale, no hay bloqueo Y Pero bueno, muchacha Pero bueno, muchacha ¿Dónde vas? Ahí está Fin del partido Rango S Vamos Mira, David Ahora se va a volver loco, David No, tiene que ser un error ¿Cómo han podido vencer a mi equipo de superhombres? Y rango S Se acabó la fiesta, David Ahora sí que lo mandan para la cárcel de Japón Tendremos que encontrar un nuevo líder Afortunadamente Yo conozco a cierto señor llamado Seymour Hillman del futuro Que nos podría ayudar Estoy seguro de que pronto hallaremos un nuevo señor al que servir O sea, Lancer ¿Te imaginas que se van al futuro? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ha sido un partido estupendo! ¿Habéis mamado bien fuerte, eh? Adiós, Inazuma Cagón No sé ni dónde hay ni cuándo Pero estoy seguro de que nuestros caminos vuelvan a cruzarse Poco se habla de que Esto lo soltaron aquí Pero nunca se ha vuelto a ver al Fulham Team En ninguna temporada de Inazuma Ni nada por el estilo Supongo que se habrán ido al futuro con Lancer Vaya, es mi padre Hostia, y justo le llama a este Ojo que Travis se va Es que, claro Bueno, hasta ahora Luis Enrique era nuestro aliado Pero ahora mismo Yo creo que la conversación con Luis Enrique va a ser dura, eh ¡Dios, chicos! Fijaos este momento, eh Fijaros lo que vamos a vivir Esto es histórico, eh Conversación con Luis Enrique Ahí está Es que encima del plano Es increíble hasta donde hemos llegado con este equipo, eh Vamos a llorar con Silvia, chicos Mi mayor sueño siempre ha sido conocerte No os voy a mentir Que le he cogido muchísimo cariño a este equipo O sea, a Silvia como capitana Vale, ahí está Héctor Ay, que me ha dado más rica Joder, como me gustan mirar los árboles Ta, ta, ta Pero por qué tengo la sensación de que no dejará de mí Debería alegrarme por ellos, ¿no? ¿Seré mala persona? Probablemente lo seas, Héctor Sobre todo Cuando te quites la máscara y le descubramos quién eres, cabrón Silvia Los costarillos me han contado algo muy interesante Parece que hay una técnica de tiro muy poderosa Escondida en algún trincón de Lyokot ¿De verdad? Vaya, ¿qué más te dijeron? Pues que podría estar oculta cerca de alguno de los estadios Eso es todo Joder, pues buena pista de mierda Hay 800 estadios aquí, cabrona Creo que habrá que bajar por aquí por el medio, ¿verdad, chicos? Decidme si estoy equivocado Creo que era la parte de abajo del todo Aquí está, efectivamente Vamos a cogerla ¿Será el tiro de reacción o estará la randomizada? Yo creo que será el tiro de reacción Has obtenido los cuadernos de las técnicas Big Bang y tiro de reacción Es gracioso porque el Big Bang Llevamos usándolo toda la puta serie con rodeo Yo diría de usar el Big Bang y el tiro de reacción La cuestión es para quién ¿Quién se lo merece? ¿Quién se ha ganado el honor de llevar el tiro de reacción? Porque Big Bang... Hombre, King es de montaña, ¿eh? King es una opción Yo la pongo sobre la mesa Y claro, luego está... Es que claro Ciertamente, el Gorras ya tiene la tierra, ¿eh? Que bueno, digamos que es ligeramente inferior al tiro de reacción Yo personalmente creo que King También es un jugador emblemático del equipo Ustedes deciden, chicos ¿Quién se lleva el mejor tiro del juego? ¿King o el Gorras? ¡Por un voto, King! ¡Por un voto, King! Seguramente el Gorras se merecería Usar el tiro de reacción Y tenerlo en su arsenal Pero, chicos Ya no es que tenga la tierra Es que tiene la bola de fango Quiero decir ¿De verdad vamos a ponerle el tiro de reacción Tiene la bola de fango? Yo creo que no le hace falta Ahí está, chicos Tiro de reacción por aquí Y... Ahí lo tenemos, chicos Para mí se lo merece La verdad, para mí se lo merece Con Mita y con Silvia O sea, esto ya es el... O sea, Don Comedia Literalmente lo hace con dos mujeres Nada, pero como digo Es que creo que además Será un poco tonto iría Ponerse las Gorras, ¿eh? Ya fuera coñas Por el tema de... De la tierra Vamos a jugar ya la final, ¿no? O sea, ya será la final, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Zanark Ultra El Gorras contra Zanark Los dos goladores Cierto Muy cierto O sea... O sea, ¿en serio se van a enfrentar El MVP del Bobo Storm Y el MVP del... Inazo Macabón? ¿En serio? ¡Hostia! Y sale Sabaulto Soundverso Antes de acabar la serie, chicos Esto es... Simplemente mágico ¿Soy yo? En esta serie acaban de salir todos los sounds Que pueden salir Vale, pues llegó el momento, chicos Llegó el momento... Vamos allá, ¿eh? Escuchad Ha llegado el momento de la verdad Hoy nos disputamos el trofeo Vamos al estadio monumental ¡Sí, entrenador! ¡Dios! Hoy se decidía que equipo es el mejor del mundo ¿Cómo es que nadie me lo había contado? ¡Vaya cageta! ¡Vaya cageta! ¡No! 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 ¡No puede ser! 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 El Iazuma cagón se ha vuelto canon De verdad ¿Qué es esta serie, chicos? Os juro que evidentemente no sabía que este diálogo estaba en el juego ¿Cómo me voy a acordar de esta mierda, tío? Si lo dije en el primer capítulo, lo doyía Zuma cagón Quiero llorar, es que es muy bonito Todo lo que estamos viviendo De verdad ¿Qué putas serias hemos vivido? ¡Cortad el rollo! Hablar es como si ya hubiéramos ganado el trofeo ¡Oy! ¡King! ¡Que tenemos la tía reacción! ¡Me cago en la puta, King! Así se habla Nos competiremos en Tiro Silvia ¡Los campeones del mundo! ¡Dios! Es que tengo muchísimo hype Tengo mucho hype por jugar esta final Bien, rumbo al estadio monumental Se llama monumental porque es una referencia a mi polla King, cállate por favor, perdón Chicos, hemos llegado al estadio Vamos para adentro, somos ricos por cierto, eh Vamos a acabar la serie muriendo como millonarios Vamos para adentro Ahí está, demuestra al mundo lo que valéis No valemos nada Goldie, sé que tienes problemas de autoestima Pero hemos llegado hasta aquí Y todo gracias a ti y de parte Tienes razón Silvia, gracias ¿Estás preparada Silvia? Más preparada que nunca Vamos, ahí está la final Ahí está la final El encuentro del teniazo a Cagón Y los pequeños gigantes promete hacer historia Bienvenidos a la final del FCI Ahí está chicos Ahí está Que comience el partido Chicos, llegó el momento Llegó el puto momento señores Un estadio con 200.000 personas Para ver chavales de 14 años jugar Pero se celebra Mira Héctor, tú Randomízate ya, cabrón A ver si debería hacer esta narco ¿Qué? Me cago en todo ¡Lo ganamos! Vale, estadio monumental Chicos Inazuma Capón Bueno, cagón Somos cagones Cagones hasta la muerte En la portería Como capitana del equipo Empezó siendo el hazmerreír del club De la institución Nadie confiaba en ella Ni siquiera el propio presidente Lo reconozco Yo no creía en ella Pero ¿Quién estuvo ahí en todos los momentos que hizo falta? ¿Y quién entregó toda su alma cada vez que hizo falta? Efectivamente Solo esta jugadora Solo esta capitana Solo esta leyenda Salvó la portería en momentos muy pero que muy importantes Si no fuese por ella No estaríamos aquí Con todos ustedes Silvia Woods Lateral izquierdo del equipo A pesar de que su hermana fue muy superior Hubo jugadas y momentos también muy decisivos En los que estuvo para recuperar el balón Con todos ustedes Sol Deistar Miximax con Zugelian Defensa central del equipo Quizás una jugadora que ha pasado muy desapercibida Pero sin duda Ha sido también muy importante para dar seguridad atrás Con sus super técnicas Con todos ustedes Valer Me vale verga Pero por supuesto No podemos olvidarnos De la defensa Legendaria Que estuvo siempre ahí Que no falló una sola jugada Que estuvo para apoyar a su hermano Que estuvo para apoyar la defensa Todos sabéis su nombre Yo de hecho no me lo sé Y creo que de hecho tampoco vosotros Su nombre Y el que todos conocemos Es la hermana de Sol Shivers Ahí está Poco se habla de esta dupla de defensas Sol y Shivers Grandísima defensa De hecho es que los tres tienen el pelo morado O sea Quieras que no La defensa púrpura chicos La defensa púrpura Joder Que épico hostia Nos ponemos serios Primer Medio centro del equipo Con el nombre De ese Super Saiyajin Legendario Tan poderoso Tan fuerte Tan increíble Por supuesto no puede ser otro O otra Perdón Es una chica Recordemos Broly Fuego total A la carta Y ahora ya es cuando nos ponemos Muy serios ¿Vale? O sea Ahora ya es cuando nos ponemos Totalmente en serio De hecho Fíjate lo que te digo Voy a ver si puedo hacer una cosa Para hablar de un basado Hay que vestir basado O sea Esto Esto es así chicos Pónganse elegantes O sea Pónganse elegantes Porque hoy vamos a mencionar A una leyenda Literalmente El rey De los basados El rey De las funas El rey De reyes Y como es el rey De reyes No puede ser otro Que Joseph King Leyenda histórica Vamos a omitir Que pega mujeres Leyenda histórica Simplemente King No lo entenderías Es un sentimiento King basado Nada ya fuera coñas Es muy pero que muy Muy buen personaje La verdad Y Le he cogido mucho cariño Porque nos ha dado momentos Muy divertidos Y además es bueno Jugando Pero si para King Nos ponemos elegantes Para esta chica Nos ponemos Coquetos Y a pesar de que tiene Una relación Ciertamente Tóxica Con King Porque King Es un capullo Sinceramente es un capullo Es esa jugadora Que ha estado Siempre ahí para nosotros Siempre ahí para todo el equipo El cerebro del equipo Chicos ¿Sabéis por qué es el cerebro del equipo? Porque es el corazón de King Con todos ustedes Minita Agente M Que buena dupla Estos dos chicos De verdad De los mejores shipeos Tampoco es que haya hecho mucho yo En mis series Pero coño Tenemos el de Vegetta y Bebelín Vegetta y Bebelín Tenemos alguno más seguramente Que no me estoy hablando ahora Bueno Silvia Bueno Silvia tiene shipeo con todos Silvia Que Silvia es mi niña Por favor Por lo menos en mi opinión No sé que pensaréis vosotros Pero a mí me parece que son una pareja Que pega muchísimo Y que le da muchísimo carisma al equipo Sinceramente Cuarto Y último medio centro del equipo Pónganse elegantes Y traigan la coca a la mesa Hoy se celebra Con un buen par de rayas De Piedra Arius Él va por la banda Esnifando Piedra Arius Sube Baja Sube Y baja otra vez Pilla la coca Pilla la piedra Arius Se la esnifa Y va como Va por la banda como una moto Con todos ustedes El Cocas Y bueno ahora ya De las delanteras Que dices Que hemos hecho para merecer esta gloria Ciertamente Silvia Ya sabéis que originalmente Formaba parte de este trío Y de hecho sigue formando Lo único que En muchos partidos Me obliga a usar la deportera Y ya llegó un momento En que era más inteligente Usar la deportera Y aprovechar esa posición Y pasar a usar A una jugadora Que ha sido muy polivalente Paró tiros increíbles Cuando era portera Recuperó balones Muy complicados Cuando era jugadora Y se consagró Marcando con el tiro Pirueta Todos adoran a este personaje La grada La clama Es una chica Con un corazón De gold Vamos a decir De oro Y por eso Se ha ganado el corazón De toda la afición La señorita Y leyenda Goldie Dragona Empezó Siendo un bug Cometemos fallos Todos los días Cometemos errores Nos equivocamos Muchas veces Somos ese bug Pero lo importante No es ser un bug Lo importante es Dejar de serlo Y convertirte En una leyenda Es sin duda Uno de los jugadores Con más clase Y determinación De este equipo El demonio del campo Ryohei Haisaki El mejor error El mejor error De la historia Efectivamente Familia Y vamos ahora si Esto quiero que lo gritéis En vuestras casas Por favor De verdad Hemos llegado hasta aquí Con muchísimas dificultades Con muchísimos contratiempos Con muchísimas Jodiendas Vamos a decir las cosas Como son Hostia Pero sabéis Quien siempre estuvo ahí Para tendernos la mano Recordemos que fue El maestro De Sonny Raimond Del entrenador De la olvidona Siente una gran conexión Con la afición Con el público Con la grada En su gorra Tiene la corona Porque es El rey Es el rey De los delanteros Y si Haisaki Es el demonio del campo Sin duda Este es El ángel Del campo Y quiero que todo el mundo Grite Su nombre Con todos ustedes El Gorras 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 Dios que épico Joder Es que que puto Jugadorazo Te lo juro Bola de fango Sin más Este es nuestro once Creo que es muy importante Que esté en este equipo De estas leyendas Que pasaban muy desapercibidas Pero creo que sin duda Se merece estar aquí Así que Papayak Vegetta Tyler Del futuro Y por último Diría que este jugador Creo que es el gran Infravalorado De la alineación Y que es El eterno Revulsivo Legendario Nos dio el gol Que nos llevó a esta final Si estamos hoy en esta final Es gracias a él El señor La leyenda El revulsivo Rodeo Y con esto Llegamos Al final de la formación Y ahora si Vamos a empezar Vamos allá Y vamos a ver que tal Vale Gol impropia Antes de empezar Pequeños gigantes Y Tyler Hostia No me lo puedo creer Que es el puto Limonadas Nos han vacilado Chicos Ventisca Atena Lluvia oscura Excalibur El puto Limonadas Todos queríamos a Tyler Sustituyeron a Tyler Por el Limonadas Lo cual es una putada La verdad Me hubiese gustado muchísimo Tyler Bueno tienen a Veladix Evidentemente Portero efectivamente Zanark Ultra Zanark más Z Huracán Z Mano espiritual Despeje explosivo Y gara salvaje 73 de defensa Están todos a nivel 50 Más o menos Joder Y así Entre la entrada A mirada de todo el planeta Comenzó la gran final De torneo Fútbol frente internacional El equipo de costa El juego con ataques Rápidos y pases precisos Vamos Que era uno de las máquinas Hostia Sirvia Sirvia hazlo Parties y super técnicas Vale pues golem propia 2-0 Y vamos a ver Si podemos remontar esto Pero es que ya tenemos Una parte en super técnicas Que nos complica muchísimo El partido O sea Es un hecho Además corre mucho ¿No? Los de costa Vale Vale Voy a intentar desgastarle Tiene 114 pts Así que con un par de tiros Debería estar jodido El Zanark este Además es de aire O sea que me gana la afinidad Algorras Ok Vale Gara salvaje Que cabrón es muy listo No gasta pts prácticamente No gasta pts prácticamente Va a ser muy difícil Ganar a la final O sea Va a ser muy difícil ¡Ay! Vamos ahí Vamos ahí ¡Ojo! El cocas Vale perfecto Vale ese momento Ese momento Ese momento Ese momento Ese momento No me jodas No me jodas Lo que acaba de pasar Vamos Haisaki ¡Vamos Haisaki! Mierda 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 Tú 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 Cuidado Cuidado con Bellatrix Hostia Tyler Hostia Tyler Tiene una formación Que es muy difícil Muy difícil de pasar Una formación muy difícil De superar Está claro Quítasela por favor ¿Está Aster? Nada Rebonido cortante No puedo 3-0 la primera parte Y espérate Vamos Quítasela Vamos King Enorme Vamos Para allá Por favor No me puedo anticipar El balón Son muy superiores Me sacan mucho nivel Vale Cien de primer tiempo Muy difícil Muy difícil Remontar esto Ya os lo advertí La selección de costales Muy poderosa Y ahora juegan Incluso mejor Que cuando fuimos A la lista del equipo ¿Y cómo se supone Que vamos a derrotarlos Si no tienen ningún punto débil? Te equivocas Rodeo Sí que lo tienen Y sé cuál es Venga Silvia Deslumbranos Mi abuelo ha creado Un equipo demasiado fuerte Y eso es precisamente Lo que nos hace No digas mamada Silvia No digas mamada Benny J No creo que remontemos Un 3-0 a la segunda parte ¿Verdad? Creo que este partido Tiene a prórroga ¿Verdad? Creo que sí Así que Puede ocurrir un milagro Y empezamos Vale Parece que el Lidiazoma Cagón está aún más unido Como equipo que antes Algo ha cambiado Ese equipo no deja de evolucionar Y hacerse más fuerte ¿Verdad maestro? Ja ja Efectivamente Pero me gusta que sea así De lo contrario resultaría muy aburrido Bien Zadark Vamos a hacer un pequeño cambio Ya sabes Para darle emoción Sí maestro Es verdad Zadark delantero ¿Tenía algún tiro? No debería Ahora que para todos sus petes Pero no tiene tiro eh Axel Vamos a intentar remontar esto como sea Es imposible remontarlo Prácticamente Es que el cronómetro va más rápido De lo que me gustaría admitir Sinceramente Vale Ojo el gorritas eh Ojo el gorritas No Jaizaki Tira ¿Qué balón acaba de pillar? Por cierto El portero Ultra random Gorras Si metes este gol La esperanza renace El equipo resucita Gorras ¿Qué balón acaba de pillar el gorras? No sé ni cómo tío Por favor Va adentrísimo No tiene súper técnicas yo creo eh Esta puede ser la clave para remontarlo 1-3 1-3 Luego si solo intento meter otra vez a A Jaizaki Gol en propia Es que Es imposible No tiene tiro el Zanark este Ultra Pero me va a meter gol con un tiro normal Ah no Lo para Bueno lo paramos al menos Pero me tengo que meter gol en propia Así que 4-1 Pues Sinceramente Vaya putada la verdad Ahí está 1-4 Segada Bien gorras Madre mía Que alguien para este hombre Acelerón No falles Está claro Tiene que haber hecho el otro Tiene que haber hecho el Aikido Ha sido un fallo mío Muy gordo la verdad Minita Minita no me falles Enorme Minita Vale Gorras Por favor antícipate Mételo ¿Qué ha hecho el gorras? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué es lo que acaba de hacer el gorras? 2-2 2-2 Vamos Si hay un momento es este King Si hay un momento es este Vamos allá Cinta de astral Vamos 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 gorras Llegas 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 Por favor Llegas Oh Oh Dios 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 Amigo Esto se va a ver que acaba de llegar Dios mío Que cojones No puede ser Entra Hay tiempo Hay tiempo Ahora la única forma de hacer Tira algo Sería una carta De anular todas las cartas O algo así Que no creo que nadie la tenga ¿Verdad? No seréis capaces de hacerlo Vale Una polla Una polla Por favor Gorras Arby No me tienes que joder aquí Arbitro Arbitro 30 Va a pitar Va a pitar Va a pitar No Era un Era un segundo más Arbitro Era un segundo más Era un segundo más Game over Pues chicos Literalmente Todo O nada Sinceramente Con el partido Que se ha hecho el Gorras Me da muchísima pena Que no se haya ganado el partido Ahora sí que estoy Acojonado de verdad Todo o nada chicos Vamos allá Nada Es que Si perdemos ahora Se acabó Literalmente es La vida a cero Vale Mano espiritual No pienso dejar Ningún tipo de chance A perder este partido O sea No pienso perderlo Patina aéreo Vamos Gorras Pónsela ahí Pónsela ahí El patinete Vamos Nivel 2 Si se para El remate caótico Moriré En este preciso instante Haizaki Dame tu fuerza Va dentro eh Ahora vas con todo eh Cabrón Ahora sí que vas con todo Capullo Mano espiritual Rompela Vamos 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 1-1 Vamos Aizaki Vale Regate Aurora Calma Calma eh Calma chicos Está el partido totalmente abierto Es que vamos empate Hay que cubrir aquí Valer Vamos Vamos Valer Por favor Valer Vale Que buena King Gorritas Corritas Corritas Si 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 Vamos 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 por favor Vamos Gorras Por favor te lo suplico La tierra Que recuperación de Valer Por dios Tiene que ser el gol Tienes que marcar Gorras Tienes que marcar Esa hora nunca Va dentro Vale Es imposible que lo pare Es imposible que lo pare Yo te rompo Vamos 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 2-1 Hay que marcar más Las cartas de golem propia Es que están ahí Es que las vuelo Las veo venir 5 minutos de super técnica Ya empiezan Vale calma Este balón es mío Este balón es del Gorras Dios dios El dios Por favor Perfecto 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 Vale Va a pitar Tiene que pitar Tiene que pitar Tiene que pitar Porque como no pite ahora Me cago en todo Arbitro Arbitro Hola Hola Y sigue El minuto que me ha faltado antes Para marcar con Con tiro largo Era ese el minuto Que nos faltaba Para marcar Se lo han dado ahora a ellos Chicos Tienes gol sin propia Chupate 4 Me puede poner ahora mismo Otros 3 goles en propia Y se acabó la serie Lo cual sería una putada La verdad Me jodería perder así Te voy a pedir por favor Que pongas como legendaria Del chupate 4 La anular todas 4 en propia Anulo Me he cagado Anulo Acaba de salvar la serie Era el fin de la serie O sea Esa carta de 3 goles en propia Yo quería llorar Os juro que estaba Me estaban saliendo las lágrimas Por aquí Ostras No podía hacer super técnicas No podía hacer super técnicas ¿Verdad? Ah no No, no Pero había anular cartas Había anular cartas A ver Menos mal Esta puntualidad la muchísimo Esta puntualidad la muchísimo Han puesto la anular Menos mal Céntrate Deathcat Por favor Céntrate Deathcat No Mirad Ultra lunar Ultra lunar Ultra lunar Ultra lunar Dios mío No puedo Chicos Ganad por favor Equipo Necesitamos ganar este partido Como sea Hay que meter ya Es que hay que meter ya Hay que meter ya O sea hay que meter ya Megadragón 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 Cocas Cocas El poder del cocadragón Vamos Tiene que ser el 3-1 Hay que meter ya O sea Mi objetivo ahora mismo Es marcar 7 goles Para que no me puedan remontar Ni con cartas Así que Vamos Cocas 3-1 No celebro porque No hemos ganado Ni de coña Vamos Aún queda muchísimo partido Hay que meter otro Porque es que si no Se acaba la serie Literalmente Que balón Lo acabo de meter Por favor Mura infinita No puede ser de otra forma Si Silvia no hacía la muralla infinita No era una final Vamos Silvia Vamos Silvia El poder de las minitas Vamos Lo paramos Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Papayat Potenciación Y Ojo No 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 Que carta es ¿Ha entrado? ¿Ha entrado esa carta? Yo no sé si es entrado Hay que revisar el VAR Hay que revisar el VAR Hay que revisar el VAR Yo creo que no ha entrado Yo creo que ha sido el 25 con algo Yo creo que no O sea No Espérate Espérate que no se acaba el partido Páralo Silvia Páralo Silvia Páralo Silvia Silvia Es que esto Ahora mismo no se Vale 3-2 Me acaba de meter gol Arbitro Ahora tú cuando veas Tío No sé si hemos ganado Esta final es la más surrealista de la historia No sé si hemos ganado la serie No lo sé No lo sé No lo sé Hay que revisar Hay que revisar Así que No quiero celebrar No quiero celebrar No quiero celebrar Maldición Literalmente la final más polémica de todos los Randoloks Porque Pase lo que pase va a haber polémica Pero es cuestión de ver si ha entrado en el 25-01 o no Vale Entramos a la sala de VAR Entramos a la sala de VAR Y vamos a revisar Lo que acaba de pasar Vale Minuto 24 Vamos a ver esa carta Va a entrar Decís la mayoría que no entra la carta Pero como tal entra Es decir Por mucho que ahora votéis que no entra La carta ha entrado en el 24-59 Si queréis la jugamos otra vez la final y ya está Pero la jugamos sin bromas de estas Es que no quiero dejar ninguna duda de que lo hemos ganado Pero Sinceramente Una carta de 4-59 En el 24-59 Es una coña malísima O sea Yo si os parece bien Lo jugamos otra vez Porque al fin y al cabo la polémica va a estar ahí Jugamos otra final Los 4 goles no me los hubiese metido Eso está claro Porque no daba tiempo Era minuto 25 No me daba tiempo a meterme 4 goles seguramente Vamos a jugar con todo Esta final Y ya está Y vamos a ganarla Lo centramos Vamos a Vamos a dejar no de tonterías Podéis tirar cartas Pero sí que os pediría que no me jodáis A esos niveles La verdad Que sea lo más legal posible Y lo más Respetuosa posible la final Nada tío Es que Es increíble que nos jodan así Prohibido encadenar Bueno Prohibido encadenar No es de las que más me joder Sinceramente Hay cartas bastante peores Vale Cuidado con esto Que ahora me va a tirar el puto Goujir Ahora mismo tengo que centrarme Porque estoy un poco descolocado Totalmente Pero bueno Vamos ahí Ventisca Eterna Y Muralla Infinita Vamos allá Es la capitana Hay que meter un gol ya Por cierto Porque vamos perdiendo No olvidemos que vamos perdiendo Por el puto Goujir De la historia Así que Vamos a meter ya de una vez Sinceramente No voy a complicarme más Vamos ahí Hombre Yo creo que esto tiene que ser gol La verdad Eso tiene que ser gol ¿Va a hacer la mano espiritual? Sí A ver Por lo menos El partido tiene que ganarse Sin ningún tipo de duda Otra cosa es que Consideremos la otra final Como Me cago en la puta Consideremos la otra final Como una Una victoria O sea Yo Sinceramente yo le hemos sido una victoria Porque Ibamos 3-1 Remonio cortante Espérate que todavía Espérate que todavía Perdemos el partido Y ahí sí que me jodería Que flipas Por el video Tío Largos Esta es una de las que sí que me jode más Porque ahora que lo pienso No he hecho un tiro largo En toda la serie prácticamente Y la verdad que es una jodienda Pero bueno Vamos allá Paisaje helado Hay que meter un gol En la buena parte como sea O sea El Gorras no me va a fallar El Gorras no me falla El Gorras ya digo yo Que no me falla Esto se lo para por cojones ¿No? Venga Buena suerte bro No voy a mentir Estoy muy Pero que muy tenso ahora mismo Muy tenso Pero es que Hay que ganarla O sea Hay que ganarla Va fuera yo creo Vale Despeje explosivo Vamos Vale Va adentro Por favor Dime que va adentro Si tiro Te lo juro que quiero hasta llorar Madre Es que hoy nos hemos comido Una troleada épica Pero muy épica Si alguien quiere poner 4 goles en propia Que lo haga ahora Que acabe ya con mi sufrimiento Pero yo ya no puedo más Tío Yo creo que Voy a marcar mínimo Un par de goles Y Y no lo aseguramos Porque si no Vale 2-1 Ahí está También es que hemos gastado Todos los goles en propia Ya a ver Me imagino que habría gastado Todas las cartas Cabrones Pero todavía está abierto el partido Es que ya no sé Ahora yo me pueden caer 5 goles de cartas en propia Y me como 8-1 ¿Sabes? Entonces Con aquí con Goldie Perfecto Joder árbitro Ya Mira me vuelvo loco Rompo el puto ordenador O sea Esto es Esto es una lista Es la mayor troleada De la historia de los Radollocs Chicos Yo que sé tío No sé Hasta la que no me voy a 25 En el reloj Gol en propia Tú, 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 tú Tú, tú, tú Espérate 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 Calma, calma Me voy a volver Majareta Me voy a volver loca Loca Digo Ya no sé ni qué género tengo Me voy a volver loco Tú Me voy a volver loquísimo Me voy a volver loco Me voy a volver loco Vamos 1.25 Ya está Ya está No me jodas Ya está No me jodáis Ya está Vale Terminado aquí Terminado aquí Terminado aquí Lo hicimos, chicos Álvaro, tú ya si quieres pita en el 38 Ahora sí Ahora sí Ya no hay ninguna duda Ya no hay ninguna duda Revisado en el bar Madre mía, tío Soy marca ahora mismo, eh Me cago en la puta Ahora sí Ya sin ninguna duda Ganamos el Rando Log 3 Lo hicimos Pero es una lista lo que ha pasado O sea, la mayor troleada de la historia de un Rando Log La mayor troleada de la historia en general A menos ha acabado bien Ya está No hay que rayarse más Lo hemos conseguido Campeones, chicos Hemos ganado 3 a 2 los Rando Logs 3 a 2 Ay, Dios Qué sufrimiento, joder Creo que nunca había sufrido tanto en mi vida en un directo, eh Ni en un capítulo de un Rando Log Ni en general Creo que es el día de mayor sufrimiento de mi vida Ya simplemente Ahora que ya se ha acabado Y ahora que ya lo hemos ganado Simplemente deciros que Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Durante todos estos años La verdad Durante todo este tiempo Ha sido muy bonito estar aquí La verdad que Que fue bonito Fue bonito En fin, chicos Muchísimas gracias Y nos vemos pronto con más, ¿vale? Cuidaros